Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrellas sol y luna, la Virgen es San José y el niño Dios en la cuna. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El niño miro a la Virgen, la Virgen es San José, el niño miro a los dos y se sonríen los tres. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Las dores venid, las dores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus caballos son de oro. Tiene el peinado de la cortina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando, entre cortina y cortina y cortina, sus caballos son de oro. La Virgen está alabando, entre cortina y cortina y cortina, sus caballos son de oro. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando, entre cortina y cortina y cortina, sus caballos son de oro. La Virgen está alabando, entre cortina y cortina y cortina, sus caballos son de oro. La Virgen está alabando, entre cortina y cortina y cortina, sus caballos son de oro. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Para ti bendiciones, donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. LOS PONES ¡Suscríbete al canal! 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 En el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz! Para ti bendiciones, donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad. ¡Un próspero año nuevo! ¡Un próspero año nuevo! ¡Un próspero año nuevo! ¡Te deseamos también! Para ti bendiciones, donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz! Un próspero año nuevo. ¡Un próspero año nuevo! ¡Un próspero año nuevo! ¡Te deseamos también! ¡Feliz Navidad deseamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La nena ha sentado así, los cinco niños no bailan más Finalmente van a esperar, a niños tanto que no esperan Hay amor, hay corazón, con una canción para ganar Yo nunca para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad tan pobre, feliz 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 Navidad La nena ha sentado así, los cinco niños, papá y mamá Finalmente van a esperar, a niños tanto que no esperan Hay amor, hay corazón, con una canción para ganar Yo nunca para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad tan pobre, feliz 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 bet EDV La Mesa 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 Para Belén, para Belén, para Belén, para Belén. Para Belén, para Belén, para Belén, para Belén. Para Belén, para Belén, para Belén. Para Belén, para Belén, para Belén. Para Belén, para Belén. Para Belén, para Belén, para Belén. 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 Para Belén. Para Belén, para Belén. 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 Belén, Belén. Belén, Belén. 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 Oh, how fun it is to ride in a one-horse open sleigh And sing Now the ground is white, so go it while you're young Take the girls tonight, and sing the sleighing song Just get a bog-tailed nag, 240 for his speed Then hitch into an open sleigh, and crack you'll take the lead Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Do what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Que vamos a pregonar La natividad Señores El rey de la humanidad Venida, amigos Están luchando De vuelta Venida, ven Naciendo una estrella Venida, fruta Que ha nacido Si, si, si Venida, 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 venida Por aquí Somos los niños Cantores Que vamos a pregonar La natividad Señores El rey de la humanidad Las atractores Están luchando En la natividad Las atractores En el jardín Se van a rezar Las atractores Que han nacido En chiquiquín Las atractores Con bellas En mi navidad La natividad La natividad Te voy a Navidad A la falta de Te voy a Navidad No se asusten Tu esposa Que voy a Navidad Que nada Mal No se asusten Que voy a Navidad Es el señor Que te anuncia Que su hijo va a Nacer Es el señor Que te anuncia Que su hijo Va a Nacer Te voy a Navidad Te voy a Navidad To be Te voy a Te voy a Te voy a No se asusten ¡Gracias! 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 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Aporte mi burrito que ya vamos a llegar Aporte mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Navidad de los pobres, que feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!